Hola a todos, aquí estamos otra vez en el cerro de la Cantuña de Parla Estamos en 27 del 95 y las señales e interferencias son terriblemente fuertes No creo que el teléfono haga foco, pero bueno, aquí lo estamos intentando Son las 1 y 33 minutos de la tarde E intentaremos otorgar el primer diploma en homenaje al fallecido Alcón Peregrino La antena es la del viernes Y el lugar es el mismo, el cerro de la Cantuña de Parla Al fondo se ve Parla, ahí se ve el Cidia pasando a toda Pastilla, Camino Madrid Por aquí se ve más campo, más campo, más campo En esta parte vemos lo que son las dos torres de Plaza Castilla Y allí que se ve a lo lejos, si se deja ver Todo aquello que se ve es la cuerda larga De nuestra querida Sierra de Guadarrama Para el que le guste andar por la montaña Y no sea de aquí, de la Comunidad de Madrid Se los recomiendo Y por último, este soy yo El friki que le da por venir al campo A la 1 y media de la tarde A ver si os escucho Saludos 7'3 ¡Gracias!